Hola a todos, este es un video que muestra la revista Semana y vamos a mostrarle aquí lo que hizo este asesino, cruel asesino que vino desde Estados Unidos para arrebatarle la vida a esta hermosa mujer colombiana, TJ y muy talentosa, muy joven también, pero que desafortunadamente cayó en manos de este asesino. Medicina Legal es la encargada de este trabajo y en las últimas horas se conocen los detalles, se entrega un reporte que dicta una muerte violenta tipo homicidio, pero hubo otros detalles que advierten que la brutal escena vivida por Valentina a mano de su asesino, la DJ fue estrangulada, pero antes fue atacada con golpes sucesivos y contundentes. Los detalles de como fue asesinada Valentina producen escalofrío, al parecer, y esto lo investiga la sijín de la policía, dice que fue asesinada con una cuerda, este fue el elemento que se utilizó para estrangularla. Este video es compartido por la revista Semana, donde muestra aquí al asesino que vino de los Estados Unidos a matar a su aparente novia. En este caso muestra aquí como desde su apartamento termina sacando a su víctima, la chica que hasta hace unos días era su novia. Lo más triste de esta escena viene a continuación, es lo que dicta el cuerpo de la víctima, ella antes de morir bajo la prisión de las cuerdas, este hombre la golpeaba, su cuerpo deja rastro de heridas contundentes, donde fue maltratada y todo esto cuando ella intentaba respirar. Por fortuna ya este asesino fue capturado en la ciudad de Panamá, donde intentaba huir. Mis condolencias para la familia de esta joven, la cual ella era la que sostenía, la que trabajaba para ayudar a su familia. Qué dolor tan grande, qué pérdida tan grande ha sufrido esta familia. Les mando un abrazo y que Dios los guarde y les dé mucha fortaleza para superar este dolor tan grande y tan horrible que en estos momentos están pasando. Gracias. 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 Gracias.